Empezamos las actividades con mucho, mucho, mucho entusiasmo. Este año desde el Ministerio tenemos proyectos para trabajar desde el Plan Mejora, para incentivar a los alumnos a que vengan a la escuela, aprueben sus materias y, bueno, pasen de curso, que es el objetivo de todas las familias. Hoy tuvimos reuniones de padres con los tutores de primer año del ciclo básico y, bueno, tanto los padres como los docentes, la expectativa que tenemos es que los chicos pasen de curso. Así también nuevamente vamos a trabajar con la UNESCO, un proyecto que nos viene por formar parte de la red PEA, única escuela en la provincia de Misiones, que forma parte de esta red, donde los chicos ya el año pasado habían ganado un concurso fotográfico mostrando el patrimonio cultural de Iguazú. Este año la propuesta es trabajar la yerba mate y como escuela misionera somos los dueños de la yerba, le decían los chicos, vamos a participar nuevamente. Y si llegaran a salir premiados nuestros alumnos, el premio es viajar a Montevideo, a un congreso mundial de escuelas secundarias que forman parte de la UNESCO. Así que, bueno, estamos con toda esa expectativa de trabajo. Incentivo a todos los alumnos nuestros del colegio a que participen, a que sus padres les apoyen. Estamos planificando viajes educativos a la zona de Andrecito para que ellos tomen contacto con todo lo que es el trabajo, bueno, desde el tarefero hasta la elaboración de la yerba mate. Bueno, y terminábamos el año pasado contando nosotros de la experiencia de los chicos aquí en Buenos Aires, así que ahora toman otro rumbo internacional, digamos así. Sí, es la segunda vez que el premio es internacional. El primero en el que participamos nosotros fue en un congreso iberoamericano en la ciudad de Asunción, donde participó un alumno que en ese momento estaba en segundo año, ahora ya culmina su secundario. Y bueno, para nosotros es un desafío que nuestros chicos participen de estos eventos. Bueno, Ana, también están con una rifa solidaria para recaudar, ¿es así? Sí, este año, en continuidad de lo que habíamos realizado el año pasado con la fiesta del Mercosur, que había venido el canal de la capital a publicitar, en realidad a festejar los 30 años de la escuela, se juntó un dinero donde compramos aire acondicionados. Ahora, este año, pedimos a toda la comunidad iguazuense que colabore con nosotros con una rifa solidaria, lo hacemos en conjunto con la escuela de comercio, que funciona en el mismo edificio, para poder instalar esos aires acondicionados, que también es todo un tema en cuanto a los elementos que necesitamos. Y bueno, y de alguna manera también se sienta parte de la comunidad de esta institución, para que cuando esté ese Zoom terminado y acomodado, también lo podamos aprovechar para eventos sociales de la comunidad. Bueno, ¿qué precio tiene esta rifa y cuándo sería el Zoom? Míralo, son 12 premios, toda colaboración del equipo docente, tanto de la escuela de comercio como del Bachitur. Tengo que agradecer a todos los colegas que siempre colaboran con su granito de arena. Nosotros decimos esto es una tarea del Estado, pero nosotros también necesitamos urgente y sabemos que hay siempre otras prioridades. Así que sale 100 pesos, el primer premio es un viaje ida y vuelta para dos personas a Buenos Aires, una donación de la Fundación Demetrio Coropesqui, que, bueno, el amante ganador va a poder, en fecha que tengan disponibilidad la empresa, viajar con Crucero del Norte a Buenos Aires. Y los otros premios, bueno, son colaboración del equipo de educación física, de artística, son premios menores, pero todos de interés.